¡Hola chicos! Hoy estamos en un nuevo video para este canal y esta vez estamos con secretos que tú no sabías de Sakura. Así que sin más que decir que empecemos con este video. Esta es la parte 6 de secretos que ustedes no sabían de Sakura. Así que vamos a empezar con los secretos. ¿Sabías que si nosotros llevamos muchos NPCs con casi todos nuestros amigos en el helicóptero? Sí, como no van a caber todos, pues van a hacer algo. Así que buscamos acción y vean lo que pasa. Si no caben los NPCs, pues van a buscar una forma de que vayan casi todos. Así que vean dónde están colgados. Están colgados de las patas del helicóptero. ¡Vean! ¿Qué hacen allá? ¡Wow! ¡Eso es increíble! ¡Vean dónde está! El que me da más gracia es este que está colgado en la cola del helicóptero. Está muy gracioso. Pero bueno, este es el secreto de Sakura. Y vamos con los siguientes secretos. ¿Sabías que si nosotros ponemos las 20 horas y ahora lo que vamos a hacer es agarrar un coche o cualquier coche y prenderle la luz? ¿Va a pasar algo? Y como ven, ya no está viendo el ovni allá de lejos. Y pues lo que vamos a hacer es ir a donde está un coche o un carro y vamos a prenderle la luz. En este caso vamos a ir a la casa de la chica. Y como ven, aquí está un coche y vamos a piscar acción y vamos a prenderle la luz. Y nos ponemos enfrente y como ven, vean la cara. Como que... Como que desaparece todo. Solo su ojo queda. Pero si lo cerramos, vean cómo están. Nos parecemos a Slenderman porque no tenemos cara. Así que, ¿sabías que si nosotros prendemos la luz de un coche, a las 20 horas se desaparece nuestra cara? Y sí, es muy terrorífico esto porque, en serio, nos parecemos a Slenderman. ¿Sabías que si nosotros llevamos a todos nuestros compañeros acá en donde está el trineo? Va a pasar lo mismo como en la ocasión del avión. Pues, no van a caber todos y se van a colgar de las patas del trineo. Y como ven, así quedó esto. Y aquí podemos ver cómo están colgados ellos. Y está muy gracioso esto. Con esta pose podemos hacer todo. Podemos hacer unas películas o nada más para experimentar. Y como ven, está muy gracioso esto porque, pues, están colgados de una manera muy extraña. Pues, así podemos jugar y podemos disparar a los Yakusas con ellos. Y pues, ¿sabías que los NPCs cuelgan también el trineo? Pero, ¿sabías que hay un arcoíris en Shakura? Y si sabías que hay un arcoíris, pues, nos vamos en Charedit. Ahora nos vamos a Water y aquí nos dice Raibur. Y como ven, aquí está el arcoíris de Shakura. Este arcoíris me gustó mucho porque así nos podemos tomar fotos y todo lo que nosotros queramos. Y pues, bueno, igual que está bonito porque podemos poner como el efecto de lluvia y un arcoíris ahí bonito. Y como ven, el arcoíris nos va a perseguir a donde sea que veamos porque es como un efecto que lo hace más real. Así que va a ser un poco complicado, pues, traspasar el arcoíris. Como ven, aquí se puede ver a simple vista que tiene diferentes colores. ¿Sabías que hay truenos en Shakura? Y si hay rayos o truenos. Porque si nosotros apescamos en Air V-Rhyme Filter, que significa filtro de lluvia, pues, vamos a poder ver pequeños truenos. Esta es una tormenta porque se puede apreciar los truenos. Además que la lluvia está muy recia y se escucha igual muy recio. ¿Sabías que al igual que los gráficos, la música de Shakura no era así de antes? Y solo escucha la música de ahora y la de antes. Así que vamos a escucharla. Esta es la música de la actualidad y como ven, es un poco rara. Pero como nosotros ya nos acostumbramos a esta, pues, creo que van a ver muy rara la antigua canción. Así que, pues, vamos a ver la antigua. Y como vieron, la canción actual, pues, creo que nos acostumbramos a esa canción. Cada vez que nos pase algo malo, pues, suena la canción. Pero esa música no era la que estaba de antes. Yo me acuerdo que esa música la actualizaron cuando hubo la primera actualización de Navidad. Donde actualizaron este edificio o este departamento. Así que, esta es la canción de antes. Y como vieron, la canción de antes, como que es un poco rara. Es muy diferente a la que escuchamos ahora. La de ahora es más renovada y más remasterizada. ¿Sabías que si nosotros traemos a muchos compañeros aquí en el festival y agarramos esto? Pues, uno se tiene que subir allá arriba. Y como ven, vean, está subido allá arriba. Y está haciendo una pose muy extraña. Pero aún así me gusta. Porque vean cómo está. O sea, la estamos cargando a ella. La estamos como que... Estamos cargando la cosa donde está ella subida. Y está haciendo algo muy extraño. Porque está moviendo la cabeza de una forma algo rara. Y, pues, me gusta mucho esto. Así que, ¿sabías que los NPCs se pueden subir acá encima? Y si vean cómo está, está algo rara. ¿Pero sabían ese secreto? ¿Sabías que los animales hacen una pose muy extraña? Como que son zombies. Y, pues, sí. Vamos a agarrar al perro para demostrar esto. La pescamos en TAC. Y ahora en TAREDIT. En pose MODEL. Y ahora en OTHER. Y tiene que parecer así el perro. Y ahora vamos a buscar la pose donde está moviendo la cabeza de una forma muy extraña. Esa es la pose que le tenemos que poner. Y ahora vean cómo hace. Y si le decimos come wine. Pues va a parecer como que sí es un perro que nos va a comer. O es un perro zombie. Porque vean esto. Ah, sí me daría miedo estar ahí. Parece como que es un zombie. O algo así como un monstruo. Pero me da mucho miedo esto. Porque la forma que hace sus manos. Pues es algo muy raro. Y, pues, bueno, chicos. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver el video. Y si te gustó te invito a que me des un like. Y si llegamos a los mil likes. Subo la sexta parte de secretos que ustedes no sabían de esa cura. Así que hoy tenemos una meta que son mil likes. Y espero que cumplamos esa meta. Así que, si te gusta el video o eres nuevo en el canal, suscríbete y dale like. Un saludo a Priscila. Un saludo a Laila. Un saludo a Nati. Un saludo a Tani. Un saludo a Luz. Un saludo a Ylce. Un saludo a Stephanie. Un saludo a Wilson. Un saludo a Solange. Un saludo a Unshow. Un saludo a Laotaku. Y un saludo a Rafael. Un saludo a Rafael. No olvides que si te gustó el video, te invito a que le des un like y te suscribas si aún eres nuevo en el canal. No olvides que hoy tenemos una meta de mil likes. Así que, si te gustó el video, dale like para que lleguemos a esa meta. Y el hashtag del día de hoy es FannySide. No olvides comentar este hashtag para que yo te salude en un próximo video.